¡Adiós, Cielo! Hoy, pueblos originarios, criollos e inmigrantes son los pilares culturales de nuestra identidad. Durante muchos años, en nuestro pueblo no hubo respeto a la diversidad ni cultura de la solidaridad. Se concedieron tierras que ya tenían dueños y lograron que nos viéramos como enemigos y no como semejantes. Pero siempre podemos preguntarnos quiénes somos y quiénes queremos ser. En 2007, los artistas Juan José Stegmayer, María Inés Rossi y el escultor Mocoví Francisco Ferrer celebraron juntos el Día de la Cultura Chaqueña. Presentaron el mural Resistencia Étnica, que está enfrente del Centro Cultural Leopoldo Merechal. Los dibujos son elementos de las cuatro etnias chaqueñas, Huichí, Mocoví, Com y Pilagá. Y Zunilda, la abuela toba que canta en el coro Chela Alapí, dijo Es la primera vez que en Resistencia va a haber algo que nos representa. Hay muchas esculturas y murales, pero ninguno nos representa. Por primera vez veo signos nuestros, signos reales, diciendo cosas nuestras. ¿Y es tan hermoso? ¿Y es tan hermoso? Son las ludotecas, una colección ordenada de juegos y juguetes que llegaron a la provincia a partir del año 2009. Se distribuyeron 340 kits en los jardines urbanos, 290 kits en los jardines rurales. ¿Para qué vivieron estas ludotecas? El objetivo es enriquecer las prácticas pedagógicas en las instituciones de nivel inicial, recuperando el juego con un alto contenido de valor cultural, como dice la ley de educación. La llegada de la ludoteca fue muy valiosa para nuestro jardín, ya que pertenece a un barrio con escasos recursos. Los niños recibieron con mucha alegría el material pensado para la edad de 4 y 5 años, que son las edades que funcionan las salas en este barrio. Y bueno, incorporamos al trabajo, al juego que atraviesa todas las áreas interdisciplinarias. El objetivo de este encuentro es que todas las docentes de toda la provincia puedan compartir sus prácticas con las ludotecas, con todas las herramientas que tienen alrededor también. Esta es una herramienta más dentro de la sala, que viene a sumar todo lo que ya tienen. Y la docente, cada maestra, planifica y trabaja de acuerdo a la realidad que tienen sus alumnos, al contexto en el que ellos viven. Entonces, se trabaja con esos saberes previos, rescatando los juegos tradicionales, las culturas o la cultura que tienen en esa comunidad, incluyendo a la familia, a los papás, a los abuelos, a los tíos. Entonces, respetando siempre esa diversidad cultural.